Resultaba, a los venados detrás de los perros. No, Álvaro, todo tiene un límite. Sí, sí, pero ahora el que no tiene límite para meter la nariz a investigar lo que está pasando, es Santiago. Prácticamente le abriste el camino para que investigue lo que pasó. Ah, no, Álvaro, no vengas tú también a descargarme. Yo soy el dueño de este negocio y sé cómo se hacen las cosas, ¿está bien? Eso lo sé. Está bien. Pero hay que tratar de que no tengas que responder por algo grave. Porque lo que hicimos puede pasar por bajo cuerdas y no se hace mucho ruido. Pero si Santiago, 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 estoy harto de que lo invoquen como si fuera un santo. Santiago no me va a vencer. Le falta demasiado para igualarse conmigo. Y que no se le ocurra retarme, ¿ah? Porque le voy a hacer la vida difícil. Que no se le ocurra subirme la voz. Porque entonces sí va a conocer al verdadero Ernesto Solís. Augusto, ¿el reporte de ventas del mes lo sacaste ya? ¿El reporte de ventas? No, se me olvidó. Bueno, no te preocupes. Pásame la carpeta de cuentas por cobrar. No la he revisado, Vicente. A gusto. Tienes que tomarte el asunto de Lisa con más tranquilidad. Si ella ya sabe que está bien, entonces por favor, tranquilo. No, Vicente, no, Vicente, no puedo quedar tranquilo. Es más fuerte que yo. Sí, es verdad. Hablé con Lisa. Pero qué demonios fue lo que pasó, Sol, que yo quiero saber. Para que dejara todo, su casa, su familia, su trabajo, sus estudios en la universidad. Tuvo que hacer un golpe muy duro. Yo también creo. Y no me va a quedar tranquilo hasta que no sepa qué fue lo que pasó. Y yo voy a ver con Santiago. Por Augusto. ¿Dónde va esta abono? No va a solucionar nada, Augusto. Yo no he construido este imperio para perderlo por un ingenierito recién graduado. Santiago Ortega no sabe lo que soy capaz de hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué tienes en mente? Algo definitivo. Algo aleccionador que acabé de una vez con ese imbécil. Qué animal. Pero mira cómo manejó los dedos marcados. Mira. Es que me agarró con tanta fuerza que yo pensé que me iba a arrancar el brazo. Pero al final no entendí que eso me quería. Omaira Santiago está sospechando. Él cree que yo le dije a Elizabeth, lo del niño. ¿Te dijo eso? Sí. Dice que no hay otro motivo por el cual Elizabeth se le ha ido así, ¿cómo así? ¿Y tú qué le dijiste? Que no. ¿Qué más le iba a decir? En el estado que está siendo hombre capaz de buscar a Augusto y decirle toda la verdad, Omaira. No puede ser. No. Dice no se lo perdonería. Él no cree que el hijo que espera es suyo. Algún día se lo voy a echar en cara, Omaira. Algún día. No, no, no. Debo volver a conocer como enemigo. Mira. Lo que vayas a hacer tiene que ser algo bien planeado para que no vayan... asociarlo con la empresa. O sea, que no queden cabos sueltos. No, nada de eso, Omaira. Yo lo que tengo no lo he conseguido por imbécil, sino que me lo he ganado a pulso. Y todavía me queda mucho por hacer. Ya en una oportunidad estuve a punto de perder a mi hija Bárbara por culpa de Santiago. Y no voy a permitir que él acabe con mi empresa. Voy a destruirlo. Él mismo, sin darse cuenta, me dio una idea. ¿Qué quiere decir? Santiago me gritó en la cara que el proyecto lleva su nombre. Que, aunque él salga de la empresa, no va a dejar de ser el ingeniero occidente. Sí, pero habrá que hacer algunos cambios legales. No te apures, Álvaro. No te apures. No entiendo. ¿Qué pasa, Álvaro? El trabajo de escritorio te tiene limitada la imaginación. Bueno, debe ser que no sea donde quiera llegar. Algo definitivo y aleccionador. Algo que ataque directamente al ingeniero residente, que no es otro que Santiago. Una lección, Álvaro. La mamá de las elecciones para acabar su novena vez con Santiago Ortega. Quiero pensar que debes tener más cuidado con Santiago Ortega. Él está haciendo para currar la mamá, Aira. Él quiere que le diga toda la verdad de lo que pasó ese día. Un día de su frustrada boda con la neja perfecta. ¿Qué pasa? Estoy llamando a su oficina. Tengo que asegurarme que no fue a buscar a Augusto, por lo menos. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y eso nunca lo hiciste. Por eso te cuidaba que se fuera en casa. Eso no es verdad, Mayra. Augusto me ama y no es por mi cuerpo precisamente. Con él es distinto. Él conoció a Margarita desvalida, hambrienta y sola. En cambio, Santiago... ¿Santiago qué? A él le mostraste tu lado material. Ese fue tu gran error, Margarita. Así que, ahora vete acomodando muy bien al lado de tu marido y cuidando ese hijo. Porque hasta ahora, esa es tu única salvación. Augusto, creo que estás confundido. Yo no soy responsable de lo que pasó. Yo no vine a escuchar excusas, Santiago. Vine a saber la verdad. Yo no tengo la verdad. Augusto, es que no es el lugar para hablar. No voy a esperar más tiempo. Han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y no quiero esperar más para entender qué fue lo que pasó con mi hermana. No sé. Créeme que yo no estoy evadiendo esta conversación. Pero, yo no tengo ese lugar para que hablemos. Por favor, entonces vamos a subir a mi apartamento y hablamos. Augusto, lo que está pasando es demasiado importante. Como para ventilarlo aquí en medio de la calle. Augusto, lo que está pasando es un lugar para que hablemos de la calle. Santiago, vine a aclarar las cosas contigo. Así que, ahorrate las costesías. Está bien, como quieras. ¿Qué es específicamente lo que quieres aclarar? Tú lo sabes. Así que veémonos en rodeos y dime qué fue lo que pasó con mi hermana. ¿Por qué ella te abandonó el día de la boda? ¿Por qué se fue sin decirle nada a nadie? ¿Por qué crees que yo lo sé? Porque tiene que haber sido por ti, Santiago. No hay ninguna razón posible que no sea esa. Mi hermana se iba a casar contigo. Ella estaba feliz. Y de repente desapareció. Se fue sin decirle nada a nadie. Algo pasó en el último momento que hizo que tomara esa decisión. ¿Qué fue, Santiago? Te exijo que me digas la verdad ahora mismo. Aló, señor Ciber. ¿Cómo está? Es Silvia, de L.C. Publicistas. Ah, Silvia. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Disculpe que lo llame al celular. Es que tenía que decirle algo con respecto al viaje a las Islas del Caribe. No, 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 no hay nada que decir. Mira, yo estoy muy optimista con ese viaje. Nunca había estado tan contento con una campaña como lo estoy con esta. Mira, yo sé que con tu presencia en las Islas del Caribe va a reforzar el éxito. Sí, precisamente, yo le quería decir algo con respecto a ese viaje. No, Silvia, ah, perdón, pero en este momento estoy saliendo para una reunión. Yo confío plenamente en lo que tú preparas. Cualquier cosa lo hablamos allá, ¿ok? Y yo cuento contigo. Chao, pues. Hasta luego, señor Ciber. Un placer hablar con usted. Augusto, yo no sé la verdad. Ojalá la supiera, Augusto. Yo amo a Lisa. Augusto, yo la amo más que nada en esta vida. Tú lo sabes. Yo no sé nada, Santiago. Yo no entiendo nada. Lo único que sé es que mi hermana se fue de su casa. Abandonó su familia. Yo no entiendo nada, Santiago. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada.